El Instituto Guatemalteco de Migración presentó una denuncia penal en contra de Telma Aldana por el uso de pasaporte oficial que según la ley no tiene vigencia desde el 16 de mayo de 2018. La cartera del interior confirmó que Telma Aldana utilizó pasaporte oficial para ingresar a Estados Unidos el pasado 15 de mayo sin ser funcionaria de gobierno, por lo cual se presentó una denuncia por parte del Instituto Guatemalteco de Migración. Tenemos entendido que la señora Aldana ingresa a territorio norteamericano utilizando un pasaporte oficial, un pasaporte oficial que tenía una visa oficial. Lo interesante del caso es que ella ya no era funcionaria de gobierno utilizando este tipo de documentos. Eso implica que ella ahora tiene una nueva denuncia por uso de un documento oficial que ya no le correspondía utilizar. Así que yo creo que se van a seguir acumulando pues estas situaciones y como le digo yo a la señorita, pues nosotros estaremos a la espera del cumplimiento del procedimiento administrativo. Tengo entendido que la dejaron entrar a Estados Unidos con ese pasaporte oficial. A raíz de ese hallazgo, pues ese pasaporte oficial se cancela y tengo entendido que el ente migratorio interpone una denuncia. El Código Penal en su artículo 335 establece que quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial deberá ser sancionado con prisión de uno a tres años. Los pasaportes oficiales son extendidos a funcionarios y empleados del Estado que salgan del país en el desempeño de comisiones oficiales. Tendrán una validez compatible con el periodo presidencial dentro del cual fueron extendidos o cuando su titular cese el cargo.